...cinto de villas. Bueno, hay unas botellitas que yo veo que ponen ahí, unas botellitas así, chiquitas. ¿Qué son? ¿Es agua o es qué? Gatoré, son porciones pequeñas de Gatoré o de agua o de soda, sí, pero son como unos cuatro de una bolsita acá atrás donde puedes una trayecta o algo. Y por ejemplo, ¿tú cómo te alimentabas antes, una semana antes del maratón? Hay muchos, bueno, antes de hacer el carbohidrato antes, pero te puedes comer muchas pastas. ¿Entre la semana? Entre la semana, pastas, son puros carbohidratos que te dan carbohidratos. ¿Pero a mediodía nada más? Sí, a la comida fuerte en mediodía. A mediodía, ¿verdad? Fíjate que te recomiendo la revista nueva de Club de Corredores, supuestamente es edición especial. Ah, ok. Y ahí vienen varios tips así bien padres. La vi ahora el martes, yo creo, y la compré y ahí fue donde digo que vienen los jugos. Ahorita que te dije que me tomé un licuado, me tomé un licuado pero con jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja, un montón de fresas y dos cucharadas de miel. Fíjate, ahorita lo probé, dije, voy a probar a ver qué se siente, a ver qué me provoca, volar para ir al baño o lo que sea. No, fíjate, me cayó bien. Simplemente estás cambiando lo que es el azúcar por la miel, estás cambiando el azúcar por la miel. Es puro efectivo todo eso. Y vienen otros así que zanahoria con naranja, toronja y germen, no, de las abejas, ¿cómo le llaman? Jalea real o polen, algo así. Hice una ampolleta. Vienen ampolletitas o no sé en qué ven. Sí, se han puñado también en eso, varias presentaciones, ahí venden en jugo de Montemorelo, ustedes, en la calidad de polen. Fíjate.